Edrian, ¿puedo pasar? Sí, papá, pasa Edrian, necesito que hablemos, por favor, escúchame Está bien, papá, te escucho Hijo, he pensado mucho sobre todo lo que pasó y todo lo que he hecho Y me arrepiento de todo Edrian, yo sé que te he hecho mucho daño Que he estado distante durante mucho tiempo Pero quiero cambiar eso Mira, yo ya no tengo el Miraculous Me lo robaron y realmente agradezco que así sea Porque al fin me liberé de ese vicio de poder y ese sentimiento de rabia Ahora, solo quiero reparar todo el daño que te he hecho, mi hijo Y tratar de compensarte por todo este tiempo Claro, si es que no es demasiado tarde No, papá, no es tarde Me alegra muchísimo y no sabes cuánto Me alegra mucho que pienses así, que quieras cambiar y que podamos ser al fin amigos Como debes ser Te quiero, hijo, y te prometo que nunca más olvidaré lo que es más importante La familia y el amor Yo también te quiero, papá Bueno, papá, tengo algo que decirte ¿Qué pasa, hijo? Me voy a casar ¿Cómo? ¿A casar? ¿Tan joven? Sí, ya sé que soy joven Pero, Edrian, ¿estás seguro? El matrimonio es algo que no debe tomarse a la ligera Sí, papá Nunca he estado más seguro de algo como ahora Ella es la chica perfecta La mujer ideal para mí Es linda, gentil, amorosa, inocente En fin Tiene todas las cualidades para ser mi chica Y principalmente La amo más que a mi vida Bueno, bueno Veo que vas muy en serio con esto de la boda Hijo, te felicito Es lindo encontrar a alguien que te haga sentir así Eso mismo sentía yo por tu mamá Y teníamos tu edad cuando nos conocimos y nos casamos Pero no sé qué pasó Papá, ¿puedes contarme? Tu mamá era la mujer más bella que había visto jamás Y me amaba Pero no sé por qué empecé a sentir ese celo de todo y de todos Tú eras pequeño Las discusiones entre nosotros eran cada vez más fuertes Y al final, ella no soportó más la presión Se fue y te dejó conmigo para que te cuidara Creo que al final, yo tuve la culpa Debí haber confiado más en ella No te preocupes, papá No, la culpa fue de ella Ella decidió irse Por eso, Edrian Siempre confía en tu chica No veas fantasmas donde no los hay La confianza es fundamental en una pareja Gracias, papá Me encanta que me aconsejes y que seamos amigos Claro que sí Los mejores amigos Oye, tienes que presentarme a la chica Hey, chicos, ¿qué hacen? Hola, Caro Nada, aquí esperando a que empiece la próxima clase Oye, ¿qué te pasó? La profesora de química estaba preguntando por ti Ay, nada Es que me quedé dormida y me cogió súper tarde Qué aburrimiento, ¿no? Necesitamos una fiesta Sí, tienes razón Una fiesta como la de Marinette Estuvo genial Aunque al final se complicó todo, ¿no? Digo, como Marinette se desmayó y todo eso Ah, sí Se cayó sin explicación Yo sigo pensando Que tal vez es porque está embarazada Que no, Leo Que no está embarazada Que ya sabemos que fue Chloe Que le echó a Sanmífero en el ponche Ah, no sabía Es verdad que Chloe no se mide Es verdad que este Leo Es tonto Siempre es el último en enterarse de todo Pero no está mala la idea ¿Qué tal si le doy un regalo especial de Navidad a Marinette? Ay, hoy estoy perezosa Ay, no tengo ganas de hacer nada Bueno, déjame primero revisar el blog y las redes sociales Ay, qué sueño ¿Pero qué es esto? ¿Chica de secundaria queda embarazada y se desmaya en público? Y aparece una foto de Marinette Ay, madre mía A Marinette le va a dar un infarto cuando vea esto Hola, Alia, buenos días Marinette, ¿ya entraste a la página de la escuela? ¿La de las noticias? No, ¿por qué? ¿Qué pasa, Alia? Creo que tienes que verlo por ti misma Ok, déjame y reviso Marinette, Marinette, ¿estás ahí? ¿Estás bien? Sí, aquí estoy, Alia Marinette, dime que eso no es cierto Alia, claro que es mentira ¿Cómo me preguntas eso? Entonces, ¿quién publicó esto? ¿Quién si no? Pero déjamela a mí Que hoy Chloe Bourgeois Va a saber cuántos limones caben en un saco Marinette, Marinette, ¿qué vas a hacer? No te preocupes Yo sé lo que hago ¿Cómo? ¿Pero qué es esto? Esto es mentira Marinette no puede... Estoy seguro que esto es obra de Chloe Oye, que no se cansa de fastidiarnos Ya Marinette debe haber visto la noticia Déjame ir para la escuela antes de que Marinette cometa una locura Oye, qué escándalo Marinette embarazada Sí, y ni siquiera se han casado aún Uff ¿Será verdad? Ay, pero qué vergüenza, ¿no? Chloe, ¿te enteraste? Marinette se ha embarazada Ay, Sabrina Llegaste tarde a la fiesta Claro que lo sé Yo fui quien publicó esa noticia Chloe, ¿y es verdad o lo inventaste? Claro que lo inventé, Sabrina ¿Cómo crees que Marinette va a estar embarazada de verdad? Pero Chloe, ¿por qué lo hiciste? Eso está mal Ay, Sabrina, por favor ¿Te has vuelto buena gente ahora? Lo hice porque me divierte molestar a Marinette Chloe Bourgeois Esto es por el chisme del embarazo Esto es por el somnífero que pusiste en el ponche Esto es por el purgante de los panecillos Y esto es por todas las otras cosas que me has hecho Y te repito Déjanos en paz Porque si no, la próxima vez no respondo de mí ¿Está claro? No Chicos, quería decirles personalmente que todo esto es mentira Yo no estoy embarazada O al menos no aún Porque luego de que me case con Adrián Procuraré tener muchos hijos Ahora disculpen, pero me tengo que ir ¡Eso es, Marinette! ¡Dale a entender quién manda aquí! ¡Ya está bueno de que Chloe siga molestándonos! ¡Wow, amor! ¡Qué actuación! Esa es mi chica Te amo, corazón Te amo, corazón Hola, cariño No quiero ignorarla, pero voy a intentarlo ¿Y qué crees si vamos a tomar un helado? ¡Ay, sí, me encantaría! ¡Vamos! ¿Me das dos helados, por favor? Sí, claro ¿De qué sabor los quieren? Amor, ¿qué sabor prefieres? Chocolate, por favor Bueno, uno de chocolate y otro de fresa Aquí los tiene Gracias por comprar en nuestra tienda ¡Que los disfruten! ¡Wow! Este helado está realmente delicioso Aunque ya hace bastante frío como para helados, ¿no? ¡Ay, qué frío! Pero si ni siquiera está nevando Ven acá mi friolentica ¿Decías? Así que no está nevando Ups ¡Oh, no! ¡No ahora! Al parecer el nuevo dueño del Miraculous de Hawk Moth Ha akumatizado a alguien más Sí, tenemos que encontrar a ese hombre Y recuperar el Miraculous y el Kwami Tienes razón Pero ahora tenemos que encargarnos de esto Ok ¡Tiki Motha! ¡Yeah! ¡Flaga! ¡Las garras! ¡Ya! Ok, Bogaboo A la carga ¡Ja, ja, ja! Ahora voy a destruir toda la ciudad Y Ladybug y Cat Noir No se me escapan Les voy a quitar sus Miraculous ¡Ja, ja, ja! No tan rápido, bichejo ¡Carnoal! Tú derríbala Que yo me encargaré de coger el Miraculous Ok Esto será pan comido ¡Cakakakakakaklismo! Ok Aquí lo tengo ¡Es hora de acabar con la maldad! Y bueno, amiguito Si te ha gustado el video No te olvides Dame un super like Sí Y suscríbete al canal Para que no te pierdas Ninguno de nuestros Capacines Y ahora, no te vayas porque vienen los saludos. Y otro para Martina Formarro. A todos les deseo que pasen un feliz día y que cumplan muchos años más. Besitos para ustedes. También les quiero mandar muchos, muchos besitos a... También un abrazo fuerte para Isabel, Carmen Quiero, Alex Ruiz, Daniela Martínez, Maya. También le mando un saludo cordial a Yolanda Pinedo. Y un beso para Ángel Campo Verde, para Carly Barra, Alejandra Marmolejos. También a Hilda Naomi que tiene 5 añitos. Un besito para ti. También otro para Kenami Rodríguez, Princesa Terrorífica, Adri Menudo, Valeria Vallejo, Scarlett Castro, Nicole Vargas. Otro besito para Gabriela Medina, Natalia Ordóñez, para Juliana Villa. También para mi amiga Jairo and Friendship, para Patricia Rodríguez. Otro besito para Maybelline Cartagena, Gabby and Game, Mia. También para Dulce Linda y Jay. Y sus amigos Yadi, Rosemary, Albania y Ashley. Y también un besito fuerte para sus hermanos gemelos Marcos y Jonathan. Otro beso enorme para César Badú, para Maffe Espinosa, Marcela Hernández, Gabriela Hernández. También para Daphne Nicole, Ángela Nicole, para Solán Sosa. Y también para Giselle Chiput que tiene 5 años y ve mis videos desde Perú. A ti te mando un besito también. A todos los quiero un montón y les mando muchos, muchos besos. Y les agradezco muchísimo por preocuparse tanto por mí y por ser tan lindos conmigo. Nos vemos mañana en el próximo video. Bye, bye.